¡Suscríbete al canal! En los Oscars, el hombre araña podría ser parte de Avengers, The Defenders vivirán en el mismo universo de las películas de Marvel, el nuevo traje de Flash, la serie de giros y que Disney podría estar impidiendo la película de Deadpool. La crítica de la semana estará dedicada a la segunda parte de 300, además de que como siempre te traemos las últimas novedades del mundo del cine para que quedes informado de película. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de The Película, tu atajo directo hacia el mundo del cine. Mi nombre es Algorocito y todas las semanas te traemos el cine a tu casa para que salgas ahora. En esta edición por fin vamos a poder hablar del después de la ceremonia de los Oscars. Algunos se nos habían quejado que nos habíamos olvidado de eso, pero como expliqué la semana pasada, como este programa sale durante toda la semana en diferentes canales y los primeros nos emiten los sábados, tuvimos que grabar la edición anterior antes de la ceremonia y a ciencia cierta esta es la primera oportunidad que tenemos para hablar de eso por acá. Además de que les recordamos que pueden encontrar la grabación de nuestra transmisión en vivo de la ceremonia, la cual estuvimos compartiendo con gente de todo el mundo, que como todos nuestros contenidos van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal corocito tv o nuestra página www.gorocito.tv y en el caso de que quieran participar en nuestros sorteos semanales, se pueden ir a nuestro grupo de Facebook, ya que esta como todas las semanas van a poderse ganar entradas para el cine, porque la gente de Live Cinema les va a estar regalando dos entradas dobles para ver Heredero del Diablo y la de Dispel les obsequiará dos dobles para la secuela de 300, película que estaremos comentando esta semana y como siempre, de querer ganarte lo tenés que irte a facebook.com diagonal corocito tv y compartir la foto del premio que quieras en tu muro y junto a eso también van a poder encontrar el clásico sorteo del vale de 500 pesos en Julio Selman para comprarte lo que quieras en cualquiera de sus 6 locaciones de Montevideo y Punta del Este donde siguen con su liquidación 2x1 en toda su colección 2014 y les reitero que se apuren a aprovechar esta oferta porque ya están afrontando su próxima campaña y cuando empiece eso os acaben las prendas que vos querés, como que ya la quedaste así que cuanto antes te pases por allá, más posibilidades tenés de llevarte lo que va con vos por el resto empezamos con el programa, así que nos vamos a una pausa bien chiquitita y ya volvemos con Néstor Betancourt desde Los Ángeles, California hablando entre otras cosas de todos los ganadores de los Oscar 2014 ya volvemos Este verano no te pierdas el Summer Off de Selman descuentos de hasta un 50% y si buscas camisas, bermudas, shorts, pantalones, remeras, suéteres, saco sport y mucho más te los llevas con un 2x1 si, pagas una prenda y te llevas dos una oportunidad única encontranos en todos los locales de Montevideo Portones y Punta Carreta Shopping Andes Esquina Colonia y en Punta del Este 31 y Gorlero y Punta Shopping Selman lleva lo que va con vos Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios fondos de incentivo cultural En cuanto al 3,000 en todas las diferencias y no y no son Empezamos oficialmente el programa como todas las semanas con nuestro hombre de Hollywood desde Hollywood que esta vez estuvo más en medio de la acción que nunca el señor Néstor Betancourt ¿Cómo andan Néstor? Muy bien Adolfo, muy contento de estar hoy con ustedes aquí de Los Ángeles Pacatín, che por favor recordar a la gente cómo hacer para poder acceder a todos tus contenidos durante la semana Todo lo pueden ver en desdehollywood.com o le atajo que es más fácil desde la letra h.com Pacatín, muchas gracias y esta semana vamos a estar hablando de los Oscars pero tenemos que empezar con una aclaración Ya que muchísima gente estaba esperando el análisis de la ceremonia la semana pasada Pero como les explicaba al principio del programa, como este programa sale originalmente en algunos canales y emisoras de radio los sábados Tuvimos que hacer la grabación de la semana pasada antes de la ceremonia Y por esto esta es la primera oportunidad que tenemos para hablar de la ceremonia en sí Y lamentablemente algunos se me quejaron de que nos habíamos olvidado pero en realidad no es así Sino que logísticamente esta era la única opción que tenía Ahora sí, empezando con los Oscars Lo más importante fue la previa, ya que vos estuviste ahí en el medio de la acción unos días antes Y hasta casi prácticamente horas antes de que empezara la ceremonia Así que creo que esa es la mejor forma de empezar con esto Contanos que viste por ahí en todo este apronte lo que vimos por la tele Sí, a la prensa se le da el acceso desde el comienzo de los preparativos que suceden el lunes anterior O sea, toda la semana están armando Se cierra parte de esta calle en Hollywood en la esquina con Highland Y ahí empieza toda la maquinaria a desplegarse Lo más interesante era tratar de proteger la forma roja contra la lluvia Porque más allá de que California ha estado siendo azotada por una sequía durante varios meses Una tormenta impresionante se venía anunciando los días anteriores Y se desató sobre todo con muchísima fuerza el día jueves en la noche y viernes Durante todo el día fue incesante Entonces cuando toda la oportunidad, por ejemplo el día jueves Toda la alfombra estaba protegida con plástico Y había carpas de plástico transparente Cubriendo absolutamente todo Porque recordemos algo Que todos los canales de televisión importantes Que han pagado para tener derechos exclusivos Para tener a los artistas Y que tienen las tarimas ya todo preparado Para que ahí puedan entrevistar a las celebridades Están ensayando y practicando muchísimos días antes Y era muy curioso, por ejemplo, ver a personas comunes y corrientes Con cartelitos con los nombres de los artistas Por ejemplo, una chica parecida a Pedro P. Cruz Un muchacho blanco podía decir, no sé Samuel L. Jackson Un cartelito Y los hacían pasar para entrevistarlos Porque necesitaban esa práctica Ese ensayo previo Además de obviamente estar leyendo todo Con unos teleprompters adelante Así que de lo que ustedes están viendo Cuando ven las entrevistas Si son los canales más importantes Hay muy poquita improvisación Está todo planificado de antemano Y el tema de la ceremonia Definitivamente los presentadores Hicieron mucho mejor trabajo Que los que le hicieron las categorías en los Oscars Porque en los Oscars Muchísima gente se equivocó Vos viste que No sé si pusieron un nuevo sistema de teleprompter o qué Pero vos viste que a la hora de la ceremonia Como que se equivocaban No sabían quién hablar Y medio que no sabían qué leer Sí, la verdad que eso llamó muchísimo la atención No sé si alguno se dejó los lentes en la casa No sé cuál fue el problema O simplemente no fue el ensayo Pero bueno, bueno, si está la lente Sí, sí, sí Realmente fue algo llamativo Y ya te digo Todo se planifica Para que no haya absolutamente nada al azar Y después El día domingo En la mañana Muchísima más seguridad que antes Además de simplemente verte La credencial Tenías que pasar por el detector de metales Tenías que prácticamente sacarte Los pantalones, el cinto Para que no tuvieras ningún arma Así que luego de todo eso Podías entrar a la forma roja Muchísima prensa internacional La oportunidad de poder hablar Con otros importantes personajes Del mundo del entretenimiento Del mundo que cubren el entretenimiento Desde el punto de vista de la prensa Así que una experiencia inolvidable Muchísima gente sacándose fotos Algunos lo agarraban A las estatuas del Oscar Y venía corriendo Una persona decía No, no me lo toca Oscar Y lo manoseaban Y tocaban Las nalgas A pobre Oscar Así que bueno De todo un poco Se veía en la previa Muchísima emoción Y se la jugaron Realmente sacando Prácticamente todas las carpas Y una hora Más o menos antes Que empezara La alfombra roja Cayó un chaparrón Impresionante Así que bueno Se ve que Le pagaron a Thor A los dueños A los dioses De Lo que es Este El tiempo Para que no Lloviera Y pudiera hacer una fiesta Como se debe Acá tiene Ya Pasando a la ceremonia No sé que te pareció a vos Pero la verdad que A mí me pareció primero Bastante mediocre Pero lo que más me sorprendió Fue que al otro día Dieron la noticia De que se habían roto Récord de rating Ya que desde el 2004 No había tanta audiencia ¿No te sorprendió esto? Y de una forma u otra ¿Crees que se lo mereció? Bueno Como sabemos Rating Y box office Generalmente No da la mano Con calidad O no son cosas Que necesariamente Sea consecuencia Una de la otra Así que en este caso Creo que se repite eso La gran clave Pasó A mi entender Fue por Lo que era Social media Si uno entraba a Twitter Antes Durante Y después de la ceremonia Todos Absolutamente Todos Los hashtags Los temas De conversación Pasaban por el Oscar Ya sea un actor Ya sea Una foto Ya sea lo que sea Entonces creo que eso Despertó Mucho más la curiosidad De la gente Que se fue arrimando A ver Por qué el mundo Estaba hablando de esto Y tengo entendido Que fue 7% superior Era simplemente involucrar A los actores Lo más posible Lo más posible Durante toda la ceremonia Y hasta descansarse En las estrellas Y en la fama Para ir llevando La ceremonia Y creo que un ejemplo Es ese selfie Es esa foto Que se saca Que por un instante Rompió Twitter Pero creo que si estamos Que me gustó Hubo una sola broma Que puedo decir Que es memorable Que era del principio En donde le dice Que había un tipo Que estaba muy bien vestido Como Liza Minelli Fue la única broma Que puedo decir Que me gustó El resto la verdad Que fue bastante Pero bastante mala Y creo que lo otro Que también Me llamó Sorprendentemente La atención Fue la parte de la música Porque este año No solamente se tocaron Las cuatro canciones Que estaban nominadas Sino que pusieron Una canción extra Para El Mago de Oz Y una canción extra Para Los Muertos Yo no sé Quién puede estar interesado En escuchar a Beth Midler Cantar a Los Muertos Porque En otros años Cortaban las canciones Que estaban nominadas Y acá te ponen Dos de más Esto la verdad Que me sorprendió Además De que también Otra cosa Que es rara Es que prácticamente No cortaron Ningún discurso Hubo tres o cuatro personas Que tuvieron más de Dos minutos de agradecimiento Cuando antes A los 30 segundos Ya te empezaban A tocar la música Acá creo que le tocaron La música A una sola persona Siempre se están quejando De que se pasan De la hora Y creo que este año También pasó Además De que también Esto aporta Que los premios Fueron muy Pero muy predecibles Creo que las únicas Dos sorpresas Fueron en corto Que no se los llevó Que era Horst Que era el que Todo el mundo había visto Por lo menos Por haber estado Antes de Frozen Medio que los otros cortos Son casi imposibles De acceder a ellos Y también El documental Que yo había visto todos Este fue el que más me gustó Y me pareció más Que justo el premio Pero definitivamente No era la favorita Al menos en la previa Como que ya Estaban todos cantados Bueno Creo que eso es algo Que siempre va a padecer El Oscar Siendo el último premio Importante De la temporada Llegamos Todos más o menos Con los números Ahí Puestos Y muchas veces Cuando es una sorpresa Es una injusticia Así que creo que Más vale tener Pocas sorpresas Y que Alguna injusticia También Lo que creo que sí Es que había categorías Que estaban Un poco más apretadas Que de costumbre Creo que eso era Lo que le hacía también La ceremonia Interesante Por ejemplo Mejor actor Mejor actriz de reparto Más allá De que Ganaron Aquellos que uno Podía suponer Ganaron lo que estaban Por un pelito Por encima Del resto Así que Por ese lado Creo que fue menos predecible Que en años anteriores Y siempre quedaba la duda Con el tema De los hispanos Porque Es cierto Que Se llevaron el premio Por ejemplo Mejor director Refuso Cuarón El Chivo Lubezki También mejor cinematografía Pero hay que recordar Que habían estado nominados Antes Hispanos Mexicanos Y habían sido ignorados Así que No estaba garantizado Que el talento hispano Va a ser reconocido ¿Por ser hispanos? ¿O porque no habían hecho Un trabajo lo suficientemente bueno? O sea ¿El ser hispano Ya automáticamente ¿Crees que Es algo malo? A los ojos de la cadena No Pero creo que Si lo vemos Históricamente Por ejemplo Dejaron en algún momento En memoria En este especial Que hacen de los muertos Dejaron más de una vez Algún latino Algún latino Realmente importante Al margen En el tema De los presentadores Por ejemplo Este año Solamente uno Penélope Cruz Nada más El único presentador hispano Parece que era más importante De poner a Goldie Hong Y a la hija Y a John Travolta Y bueno Saquefron Se entiende Porque bueno Para llamar un poco La atención Con los jóvenes Pero otra gente Que uno dice ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué nos llamaron Este A uno o dos o tres hispanos Que realmente Están dando que hablar Y que refleja Lo que es La población De Estados Unidos Así que Eso realmente Todavía llama la atención Y lo de Chivo Lubez Que había estado nominado Varias veces Había hecho un trabajo Excepcional En varias películas Y nunca ganaba Y bueno Finalmente tocó Así que eso No estaba garantizado Y qué suerte Que se dio Más allá de que Para mí no fue Muy memorable Definitivamente Sí hubieron Un par de cosas Curiosas Para empezar Que cuando ganó El Oscar La mejor película Tranquera Que es La grande belleza Que es una película De porquería Por favor No la miren Porque es exactamente El mismo caso Que amor El año pasado Una cosa que Ni siquiera puedo entender Cómo ganó Pero lo que sí me gustó Es que entre los agradecimientos Que hicieron por eso Le agradecieron a Maradona Cosa que Que no me hubiera Esperado También como dije anteriormente Los grandes problemas Que tuvieron a la hora De la lectura Yo no sé Si es que esto No lo ensayan Con los presentadores O es que tuvieron Algún problema Con un nuevo sistema De teleprompter Que no veían O había una luz Que medio la reflejaba Pero sinceramente Fui espantoso Y no fueron Una o dos personas Sino que fueron Cinco, seis o siete La verdad que Esto sí Tiene que haber un motivo Es más Estoy pensando Que tiene que haber Un motivo Que no están dando a conocer Que cambiaron algo Que no se podía ver Y también Otra cosa que ahora Vamos a hablar en el próximo bloque Con Pochoclo en 3D Pero cuando en la previa Se estaba diciendo Que el homenaje Iba a ser para los superhéroes Cambiaron en la ceremonia A los héroes en general Mostrando hasta héroes de animación Y sin ninguna gracia Era una persona Que presentaba La categoría Mejor Héroe de verdad Mejor en animado Lo que sea Y después Pasaban un montón de clips Y no puedo Es más Eso aportó A mi incredulidad De que esta ceremonia Haya tenido mejores ratings Bueno pero claro Como sabemos El rating No tiene nada que ver Con la calidad Porque eso fue la gente Que fue Que fue al evento Por ejemplo Un partido de fútbol Y el partido de fútbol Fue un desastre Bueno la gente Ya estaba ahí Llamaba la atención Ya no Esto es un rating De promedio De las tres horas O sea van preguntando Y la gente O sea alrededor Bueno en este caso Creo que fueron cuatro O sea que es un promedio De las cuatro horas O sea que la gente No es que llegó Llegó y le gustó Lo que vio Y por eso se quedó a verla Y por eso aumentó La audiencia O sea Yo creo que mucha gente Bueno pero No sé que tan raro Es eso No sé que tan Que tan raro Que la gente Sintonice el Oscar Y se queda hasta el final Si eso Es una señal De que Les gustó O no les gustó Digo mucha gente O sea que bueno Ya me clavé una hora Mirando esta porquería Me tengo que quedar Un par de horas más Para ver por lo menos A ver cuál fue el final De la historia A ver quién terminó ganando Así que tal vez Pasó un poquito De eso también Lo de los superiores Fue bastante raro Porque Andrew Garfield Estaba supuestamente Anunciado para estar No estuvo Apareció Chris Evans Realmente Parecía que iba a ser El gran tema De la ceremonia El tema de los héroes Lo cual pasó Un poco desapercibido Ahí Realmente Una mezcla rara En ese montaje Que hicieron también Creo que aparece Kevin Bacon En Footloose Digo el tema De los héroes Quedó un poquito Raro Fuera de foco Lo que querían hacer Con eso Y ya te digo También Eso creo que hubo Algún cambio De último momento El tema del teleprompter Lo que más sufrió Fue Ellen otra vez Porque la comedia La fluidez Es fundamental Se trancó más de una vez La verdad Creo que la gente La que le gustó Y la que dice Que estuvo bien Es gente Que ya la quiere A Ellen Y por ser quien es Simplemente Por la persona Que es Le gusta Y están dispuestos A darle A darle un pase Y decir Ok Bien Bien ahí Pero si La verdad Que no le inviten más Porque en el 2007 Tampoco hizo algo Demasiado memorable A mí en el 2007 Me gustó Pero reitero Creo que lo que hizo El año pasado Seg McFadden Subió la barra Tal vez a un nivel Que nunca había estado antes Y sinceramente Yo lo extrañé Y el año pasado Cuando terminó la ceremonia Yo personalmente Comencé dos grupos En Facebook Para que trajeran A Seg McFadden Este año de nuevo No se me unió mucha gente Y tampoco tuvo mucho éxito Porque agarraron esta tipa Que creo que habrá sido Una de las cosas Que menos le gustó A la gente de la ceremonia Antes de que empezara Y creo que también Después de que lo haya hecho Antes de hablar De los ganadores También quiero mencionar Algunos de los perdedores De la noche Porque el logo de Wall Street Que era mi favorita No se llevó absolutamente nada De la misma forma Que pasó con Filomena Y Nebraska Aunque en este caso Era un poco más predecible Pero como que El logo de Wall Street Tendría que haberse llevado Por lo menos Un premio a consuelo ¿No? Si tengo entendido Que Captain Phillips Tampoco terminó Consellando nada Si es curioso Que dos premios Para una película De Leonardo DiCaprio Hayan sido para algo Que no fue El logo de Wall Street Que fue The Great Gatsby Así que El pobre Leo Ahí se quedó esperando Esperando toda la noche Y después también En las redes sociales Mucha gente ponía Cosas en referencia A que Leo todavía No ha ganado su Oscar Lo que creo que Es entendible Y hasta cierto punto Es más fácil Para ver asimilar Ya que Matthew McConaughey Fue el coprotagonista De él Aunque haya sido Simplemente Una escena Cortita Llama mucho la atención Es cierto Fue una buena película Sobre todo Con grandes nombres Como Scorsese DiCaprio Y más Pero creo que Estaba todo dado Para que se repartiera Lo que es Lo técnico Con Gravity Y después En algunas cosas Como mejor Bien adaptado Mejor actriz De reparto Mejor película Para 12 años Esclavitud Si A mi personalmente Realmente me decepcionó Que el Lobo de Wall Street No ganara nada Si sabía que lo iba a tener Difícil Creo que la única cosa Que tenía semi Segura Era el mejor actor Pero Matthew McConaughey También Estaba ahí a la delantera Y era prácticamente Un empate técnico Si yo le hubiera dado Por lo menos un premio Este sería El de guión adaptado Porque definitivamente Es el mejor El de ese año Esclavitud Como dije más de una vez Ya sabéis Que es lo que va a pasar Con el título De la película Y Me parece Que el motivo De esto Es que Como es una película Media zarpada O sea como que está Subidita de tono Y eso Por lo general La academia No le gusta eso Creo que se va Donde llegó Por el talento Que tenía Tanto adelante Como atrás de la cámara Pero ahora de ver La película Capaz que más de uno Se ofendió Que creo que es Lo contrario Que pasó Con las otras películas Que no fueron reconocidas Porque por ejemplo Tenemos a Filomena Y Nebraska Y no sé cuánta gente Hace tenido acceso A ver la película Porque los estrenos Fueron relativamente Limitados Y hay muchas veces Que no tienen La suficientemente plata Para entregar los DVDs Para que la gente La vea en la casa A la vez De que me llamó la atención Que Filomena También nos ha llevado algo Porque era como La única película De los Western En toda la campaña Que hacen ellos Por lo general Por lo general Eso ayuda Que por lo menos Tenga un premio Por ahí Pero creo que esta vez Los Western Se fueron con las manos vacías ¿No? Absolutamente nada Creo que tuvieron que irse A consolar Nadando en su piscina De moneditas de oro Pero creo que lo importante A la hora de ver Mejor película Es que lamentablemente Gravity Tenía todas las estadísticas En su contra Porque no solamente De iba a significar Que un estudio grande Como Warner Brothers Ganara dos años consecutivos Como lo hizo Ya que lo hizo El año pasado Con Argo Lo cual sería realmente Muy pero muy extraño También recordemos Que cuando Hay una disparidad Entre el globo de oro Y el Oscar Casi siempre La película Que se lleva el Oscar Es la película Más pequeña Pasó cuando se enfrentaron El discurso del rey Con la red social Pasó cuando estuvo Avatar Con The Hard Locker Entonces La verdad Estaba muy pero muy difícil Hablando de los números De predicciones Que Gravity Y Gravedad Pudiera llevarse el premio Y aquí La pregunta Me parece más interesante ¿Qué es lo que estamos evaluando Para decir Que una película Es mejor que otra? Porque Gravity Se lleva siete Oscar Que es Oscar Que bastante más Que el promedio De las películas Que terminan ganando Mejor película Que suelen ser Tres, cuatro premios Esta se lleva siete Estamos diciendo Que ok Tuvo la mejor cinematografía Tuvo la mejor Banda sonora La mejor cinematografía Es discutible ¿Perdón? La mejor cinematografía Es discutible Porque a mí me sigue pareciendo Que eso fue efectos especiales No cinematografía Bueno Por supuesto Es discutible Es todo Pero a la hora De ver los reconocimientos Que cosechó Se le está diciendo Mirá Tú tuviste El mejor esto Tuviste lo mejor lo otro Tuviste lo mejor esto Tuviste lo mejor lo otro Tuviste el mejor director La persona que tuvo que Armar todas las piezas Ir de todos los departamentos Tuviste todo Todo esto Pero no te llevas Mejor película Entonces la pregunta es ¿Es libreto Más importante Que todo eso otro? Porque ya te digo Hay mucha gente Que compara a la hora De hablar de la apreciación Del cine Y dice Bueno Esto es 100% Subjetivo Esto es como ver Un cuadro Y una pintura Y todas las opiniones Son válidas Y todo es válido Y yo no estoy de acuerdo Porque creo que El cine Es una conjunción De arte Y ciencia Entonces la analogía Tendrá que pasar más Por un edificio Por una obra arquitectónica Y si todos estos elementos Fueron los mejores del año Que son esenciales Para hacer Una película Sería interesante Discutir eso Y decir Bueno ¿Por qué esto Pesa más que lo otro? Yo creo que O sea Es lógico Que haya ganado Los premios Que ganó Y es lógico Que haya perdido Los premios Que perdió Porque básicamente La parte técnica Que tiene Gravity Más allá de por supuesto Las enormes diferencias Son las mismas cosas buenas Que tiene por ejemplo Transformer 2 Que tiene muy buenos Efectos especiales Muy buen sonido No sé si me se llama Matografía Pero como digo Eso es discutible Pero la parte técnica Transformer 2 También tenía eso Y hasta estuvo nominada En varias de las mismas categorías Que este año Ganó Gravedad Y creo que nadie Va a decir Que es una buena película Entonces Eso Sumado al hecho De que como dije En la previa Este es el año Perfecto Para demostrar Que hay una diferencia Entre mejor director Y mejor película Porque creo que Cuarón Hice un gran trabajo En los diferentes departamentos Pero no terminó sacando Una gran película Como producto final Que en mi opinión No creo que haya sido Dos años de esclavitud Sino que el premio Se lo tendría que haber Cebado El logo de Wall Street Y en menor medida También creo que Scorsese podría haberse Llevado el Oscar A mejor director Porque como dije En la previa también Creo que hizo Un tan buen trabajo Como Cuarón Y acabó con una buena película Aunque bueno Cuarón tiene Otras cosas Que también Digo Desde el hecho De estar en el montaje Que se llevó también Un Oscar por el montaje A estar escribiendo Y hasta estar inventando cosas Para poder filmar Esta película Que también Es otro mérito Que se toma en cuenta A la hora de premiarlo No creo que haya sido Inmerecido Pero como digo eso También no creo Que haya sido Una gran película De la misma forma Que no sé que opinas vos Pero a mi 12 años de esclavitud No me pareció demasiado buena Como dijo él En el principio De la ceremonia Capaz que se lo dieron Para que no queríamos Que fuéramos racistas De la misma forma Que por ejemplo Se dio hace unos años Con Crash Que exactamente tenía Este mismo tema Del racismo Terminó ganando el Oscar Y creo que dentro De 10 años Vamos a terminar Recordando 12 años de esclavitud De la misma forma Que el día de hoy Es Crash ¿Recordá? Sí Yo creo que Como te digo Hay una tendencia A premiar Cierto tipo de cosas A premiar El tópico A premiar Que sea basado En hechos reales A premiar Que tenga tintes Biográficos A premiar No sé Que sea algo De bajo presupuesto Por supuesto Y vuelvo a repetir Creo que En los últimos años Nos estamos yendo Demasiado A lo pequeño Y de alguna manera Hasta castigando Lo que pueda ser algo De una superproducción Que en sí Conlleva otro tipo De desafíos Creo que la comparación Que haces con Transformers Me parece que es muy injusta Bueno digo Avatar por ejemplo Avatar capaz que es lo más cercano Y creo que en ese caso También Cameron Se hubiera merecido El Oscar a mejor director Cuando lo terminó ganando Lo que vos acabas de decir La película chiquita Con una directora Que hizo una película Que casi que califica Como algo de cable Bueno yo creo que En todo caso Si vamos a comparar Con algo Creo que lo menos injusto Sería decir Inception Por supuesto El guión Fue muchísimo más superior Pero en ese caso Por ejemplo El director No estuvo Tomado en cuenta Entonces Aquí la actriz principal Que es la actriz Que está 100% En la pantalla Estuvo Nominada Ya te digo No El guión No es algo Desastroso Lo diálogo No es algo Desastroso Como puede ser Un Transformer Que son cosas Idióticas Y fue algo Que por como se fue dando No solamente dejó Algo Una Una gran experiencia Que eso lo puede hacer Prácticamente Cualquiera Con mucha plata Sino también Una visión Algo que vamos a estar hablando Y que seguramente Se va a estar enseñando En los libros de cine La gente que esté estudiando cine El día de mañana Entonces Te repito A nivel personal Mi favorita era Her Creo que Gravity En lo que es historia No es una de mis películas Favoritas tampoco Para eso veo The Great Con Liam Neeson Y creo que Es muchísimo mejor En una historia de supervivencia Pero creo que Este año Tendremos que replantearnos Un poquito Porque Todo se iba dando Gravity 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 Pum 12 años de esclavitud Y repensar un poquito Cuáles son esas decisiones Y si es justicia A largo plazo La última pregunta Que te hago ¿Crees que ahora Que Brad Pitt Como productor Terminó ganando el Oscar En los trailers En los trailers Se ponga el ganador Del Oscar A Brad Pitt No va a dar para ellos No va a dar para ellos Depende Si es una película Que él está como productor Que lo ponga Si es una película Como actor Me parecería Un poco No sé Injusto Pero ya te digo Eso es publicidad Es marketing Y no es Si uno cree Que eso Lo que está viendo Es 100% verídico O 100% honesto Tiene que hacerse Revisar el cerebro Así que bueno Si lo quiere hacer Yo no tendría Muchos problemas No me acuerdo Que hacían con Ben Affleck Que en realidad Aún antes de Argos Se había ganado Con Matt Damon Por Bulldog Hunting Ahí le ponían A él El ganador del Oscar O ahí no se animaban Ahora me puse a preguntar Yo no me acuerdo ¿Te acordás? Si Realmente No recuerdo Pero Ya te digo Lo hacen con películas Que tienen a la gente 5 minutos Así que En el marketing No me extrañaría A ver nada Che Y gracias como siempre Y por favor Recordad a la gente Donde encontrar Todas tus cosas Durante la semana Entre otras Toda la cobertura Que hiciste Con fotos De toda la previa De este de los Oscars Que realmente Ahí tenés Una muy buena exclusiva Bueno Todo lo pueden ver En desdehollywood.com El atajo al sitio Es más fácil Desdeh.com Y después En Facebook Twitter Youtube Etcétera Etcétera Simplemente ponen Desde Hollywood Después del Diagonal Un saludo grande Para todos Muchas gracias Por dejarme compartir Este ratito Con ustedes Y será hasta la próxima No Muchísimas gracias a vos Y vos No te muevas de ahí Que después de la pausa Volvemos con Pochoclo En 3D Hablando Entre otras cosas De qué es lo que va a pasar Con la película De Deadpool Chao Este verano No te pierdas El Summer Off De Selman Descuentos de hasta Un 50% Y si buscas camisas Bermudas Shorts Pantalones Remeras Sweaters Saco Sport Y mucho más Te lo llevas con un 2x1 Si Pagas una prenda Y te llevas 2 Una oportunidad única Encontranos en todos los locales de Montevideo Portones y Punta Carreta Shopping Andes Esquina Colonia Y en Punta del Este 31 y Gorlero Y Punta Shopping Selman Lleva lo que va con vos Proyectos de calidad cultural En todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas trabajando juntos Invertir en cultura Tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural Más veloz que una bala Más potente que una locomotora No teme a las alturas Arriba en el cielo Es un ave Es un avión Es un avión Presentado por Multicontainer.com Soluciones integrales en contenedores marítimos Llegamos a la sección de cómics y superhéroes Y como siempre Tenemos el mejor guía De este intrincado mundo El señor Pochoclo en 3D ¿Cómo anda Pochoclo? Bien Crocito Gracias por la introducción Como siempre Oiga, usted la merece Y por favor Recordar a la gente Cómo puede hacer Para encontrar tus cosas Durante la semana Bueno, si nada más pongan Pochoclo en 3D O Pochoclo en 2D En el buscador de YouTube Todo justo Y ahí van a aparecer Mi canal Excelente Esta semana Vamos a seguir con el tema De los Oscars Ya que Se acaba de pasar la ceremonia Y antes de ella Se había anunciado Mismo en la página De la academia Que iban a hacer un homenaje A los superhéroes Pero viendo la foto Que tenían ahí Originalmente Aparentemente Iba a ser Más a las películas De ciencia ficción Porque aparte de la foto De Superman Y el hombre araña Se veía cosas como The Matrix La guerra de las galaxias Y el señor de los anillos Y después Mirando la transmisión Terminaron haciendo Un homenaje A los héroes en general Tan así Que hasta le hicieron Un homenaje Por separado A los héroes de animación ¿Esto crees que signifique Que todavía Los superhéroes Son una mala palabra Dentro de la academia? Yo creo que significa Que alguien les habría dicho Que está muy mal Decir que Poch Es un superhéroe O que Gandalf Es un superhéroe Y a lo mejor Último momento Ok Porque saquen la palabra Super pongan héroe Y ya O sea Ser un superhéroe Tiene todo O sea No es simplemente Un héroe Que tiene poderes O sea Para ser un superhéroe Necesitas una identidad secreta Necesitas salvar a la gente Que tiene problemas O sea No sé Detener algún asalto Ese tipo de cosas ¿No? Cualquier persona Que tenga poderes Porque hace algo heroico Es un superhéroe Automáticamente O sea Nadie te va a decir Que Gandalf Es un superhéroe Es simplemente ridículo Y bueno Puede que haya pasado por ahí Si A mi sinceramente Me parece que El gran problema Que tiene esto Es que los miembros De la academia Son demasiado mayores Una Para ver este tipo De películas En el cine Porque hasta por eso Hasta la película de animación Hay que probar Que se vieron todas Porque si no No podes votar Dentro de esta categoría Y al tener un promedio De 62 años La gente que es miembro De la academia Creo que solamente 14% Es menor de 50 Como que A no ser que vaya Con los nietos No va a ver Siquiera las películas De animación Y creo que lo mismo Se da con las películas De superhéroes Y sinceramente Esto creo que es Un error Por varios motivos Entre ellos El hecho de que Siquiera tuviera Una buena película De superhéroes Nominada mejor película Del año O entre las principales Despertaría Un interés general Porque es sabido Que todos los años La academia Tiene problemas A la hora de los ratings O sea que Desde Titanic Que fue una película Que vio todo el mundo No es que puedan decir Que tiene mucha audiencia Y yo creo que Si por ejemplo Hace unos años Hubieran puesto La segunda parte De Batman Como creo que Casi la ponen O por ejemplo Que es algo medio impensable Pero podían haber puesto También la de Avengers El interés De ver Que es lo que pasaba Con esa película Por más que sabíamos Que no iba a ganar Absolutamente nada Hubiera despertado Suficiente interés Para que la academia Tuviera más respeto Más conocimiento Y sobre todo Más rating A la hora de la ceremonia Pero definitivamente Eso no pase Y hasta todo Que vaya a pasar Es más ¿Vos crees que por ejemplo Si Heath Ledger No hubiera muerto En el momento Que estaban ahí Las nominaciones ¿Lo hubieran nominado O por ejemplo Le hubieran dado el Oscar Por mejor actor secundario? Bueno Yo creo que La mayoría de la gente Sabe cómo funciona Hollywood O sea Pasó algo como La muerte de Heath Ledger Y todo el mundo dice Y si es una tragedia Pobre hombre Tan joven Pero en Hollywood Están pensando ¿Cómo podemos explotar esto Para que nos dé más dinero? O sea Es evidente Que eso es lo que hizo Todo el mundo O sea Y sí Realmente pienso Que si el tipo No hubiera muerto No sé si hubiera recibido La nominación O sea Para empezar que Si bien no fue malo No estoy diciendo Que fue malo Tampoco me pareció Algo tan impresionante Como para que merezca Una nominación Y aparte en serio ¿Cuántas nominaciones En películas superiores se ven? No digo No solamente la nominación Sino que le dieron el premio O sea Va más allá De simplemente la nominación Sí Se lo dieron póstumo Sí No lo dudo Dudo mucho O sea Básicamente Remitámonos a los hechos ¿A cuánta gente De películas superiores Los nominan siquiera Ni a ver que ganen No Se aprovecharon básicamente Es lo que Es lo que hacen en Hollywood Les gusta aprovecharse las cosas Espácate A mí sinceramente Esto también Me parece otra pena Porque Yo creo que Esto es una rareza Tan grande Por ejemplo Con lo que pasó Como con Robert Downey Jr. En el Trophy Thunder En donde él hace un papel cómico Que por lo general también Las películas de comedia No son algo preferido Para la academia Aún menos por ejemplo Las de terror Creo que en toda su historia Solamente dos de terror Terminaron ganando El premio mayor De la noche Y sinceramente No sé a qué viene esto Como que todo el mundo Está más tirando Al drama Y deja estas cosas De lado Y como digo esto Creo que Una La nominación Por Tropic Thunder Para Robert Downey Jr. Se la merecía Pero también Creo que por ejemplo Robert Downey Jr. Podría haberse merecido El Oscar O no el Oscar Por lo menos la nominación Actor principal Por la primera de Iron Man En donde hizo Un papel espectacular Y aparte tenía el plus De esta historia De Cenicienta Que él había perdido Absolutamente todo Y con este papel Lo recuperó Y yo sé que mucha gente Me va a decir Es imposible Que esto termine pasando Pero hay que acordarse Que un par de años antes Johnny Depp También terminó teniendo Una nominación Por su personaje De Jack Sparrow En Piratas del Caribe Que en realidad También hace una tan buena Actuación como la de Robert Downey Jr. En Iron Man Y encima crea Uno de estos personajes Memorables De ahora y para siempre Así que Por más invencible que parezca Creo que tendría Que haber pasado Y espero que la academia Eventualmente Se vaya acostumbrando A la idea de los superhéroes Y capaz que en 3, 4 años No solamente tengamos Algún actor Nominado por acá Aunque sea en un papel secundario Como el caso de Joe De Michael Lecher Sino también Una película Mejor película Porque creo que No solamente es la que La va a ver todo el mundo Sino también Las que nos terminan gustando más A mí personalmente Me gustó La mejor película del año pasado Sigue siendo la de Super También También esta semana Se dio a conocer Que en medio de las entrevistas Que están haciendo Los actores Los directores Y todo eso Para promover La segunda parte Del Hombre Araña Están sacando el tema De que todos ellos Están interesados En juntar al Hombre Araña Con los Avengers Ya se había dicho Que en la primera parte Al menos era posible Que apareciera El edificio de Oscorp Dentro de la Nueva York De los Avengers Que por más que Sigue siendo Nueva York Son dos Universos paralelos Y como que ahora Todos ellos Están tratando De que esto Se transforme En una realidad Más allá de todas Las trabas Más que nada Que en lo que tiene que ver Con la plata Y los estudios Que es prácticamente Imposible que se haga ahora Pero ¿Vos crees que esto Pase en algún momento? ¿O es simplemente algo Que deseamos todos los fans? Bueno Es algo Que deseamos todos los fans Pero con respecto A que pase No sé A ver, mira Yo lo veo mucho más probable A que En una película Del Hombre Araña Tal vez aparezca Nick Fury Y Jill Porque se dieron cuenta De que apareció Una nueva persona Con superpoderes Y básicamente Quieren asegurarse Que va a estar bajo control Pero la idea De que hagan una película En la cual O que sea una película Los Vengadores En la que esté El Hombre Araña O que simplemente Hagan básicamente Spider-Man Y Los Vengadores Ya me parece Que es Que soñar mucho O sea Me gustaría que ocurra Pero no No lo veo pasando Es muy difícil No lo veo Si Para mi también O sea Creo que es Lo que todos deseamos Pero también es improbable Sobre todo A la hora De repartir los papeles Digo Porque vos En The Avengers Tenés 5, 6, 7, 10 personajes Y acá Solamente Sony Podría poner uno Que es un único superhéroe Que es el Hombre Araña Lo que si vería posible Es que por ejemplo Que ahora Que están tratando De armar The Sinister Six Agarraran esos 6 malos Y esos 6 malos Los hicieran combatir Contra los 5, 6, 7, 8 Malos de The Avengers Con el Hombre Araña incluido Y ahí sea un grupo Contra un grupo Pero de nuevo Eso también sería decir Que los malos del Hombre Araña Son mucho mejor Que los malos de The Avengers Aparte es un overkill O sea Los Vengadores Los destruyen En un instante O sea Yo creo que ya solo Hulk o Thor Cualquiera de ellos Dos solos Los podría Podría destruir a todos No O sea El lagarto Peleando con Hulk No No va a pasar Algo así Lo dudo Y aparte digo Hay que tener en cuenta Que si Spider-Man le gana a todos Digo también Pelear con su grupo Sería medio Un poco estupido Y como mucho Lo único que yo Vería posible Es que yo sé Que eventualmente Ahora no solamente Con todas las películas Que tenemos Sino también Serios de televisión Como que la gente Se va a terminar Cansando de los superhéroes Y capaz que en 20 años Al estilo de lo que pasa El día de hoy Con The Avengers Se terminen Juntando todos En una película Que capaz que no tengan Este presupuesto Y lo hagan más que nada Por un elemento De nostalgia Como para volver a traer A todos los héroes Que conocimos Pero sinceramente Creo que es la única Forma de la que puede pasar Y como mínimo Vamos a tener que esperar Tal vez 20 años 30 Un poco más Porque como siguen las cosas Yo creo que le van a seguir Sacando el jugo Por mucho tiempo más Y cuando no puedan Le van a hacer un reboot Para tratar de empezar De cero de nuevo Te referías a The Expendables Recién, ¿no? Sí, ¿qué dije? Avengers Ah, perdón Por algún televidente Que lo mejor Es confundido Se me chipoteó Gracias Gracias por el apunt No, está Sería posible Yo no sé A ver Qué tanto Qué tanto puede ocurrir Lo de la pérdida de interés O sea Hay una cosa que es cierto Nunca Nunca fueron tan populares Los superhéroes Como fueron ahora Y no creo Que sea una tendencia Que se mantenga Indefinidamente Pero tampoco me imagino Que llegue al punto En el cual Simplemente desaparezca Por ejemplo Las películas de acción Yo creo que Tuvieron un auge muy fuerte En los 90 Que básicamente Es cuando se salen La gran mayoría De las parodias A lo típico De una película de acción Es mi último día Mañana me retiro Y le disparan A más no poder O sea Ese tipo de cosas Si bien No es lo mismo Que en esa época Pero tampoco Disminuyó completamente Yo creo que Yo creo que sí Eventualmente se va a estabilizar Y probablemente Ahí sea más fácil Que ocurran Todos los crossovers Como vos estás diciendo Si bien No creo que baje Pero simplemente O sea No creo que baje A nivel de que Casi desaparezca Pero sí creo que Va a bajar Se va a desestabilizar Y ahí va a ser Cuando vamos Las cosas más Que pueden llegar A ser más interesantes Aunque también Pueden llegar A ser bastante desesperadas Para que la gente Los vea más Para volver a tener Lo que tenían antes Pienso que sí Es muy posible Que ocurra algo así Es básicamente inevitable Cuando me lo pongo a pensar Acá te Bueno Ojalá que pase Porque realmente Tardo o temprano Queremos ver a todos Esto Quiero ver juntos Por más que los que Terminen disfrutando Sean nuestros hijos O nuestros nietos En este caso Sí Hablando de Marvel También se anunció Que aparentemente Todos los personajes Que van a crear Para The Defenders Que son estos personajes Que aparecerán por separado En series de televisión De Netflix Que son Iron Fist Luke Cage Jessica Jones Y Daredevil Por más que Van a tener Que ver entre sí También estarían Dentro del universo De las películas De Marvel Y eventualmente Sus historias No solamente Podrían tener influencia Sobre las historias Centrales de las películas Sino que Posiblemente En una de esas Algunos de estos personajes Terminen En un cameo De una película O por qué no Como parte De The Avengers ¿Crees que esto Pase así O que siquiera Vale la pena hacerse? A mí The Defenders Me encanta la idea Puedes ver que Yo a Thor A Daredevil Es uno de mis favoritos De Marvel Si no es que Mi favorito Realmente me gustan Muchos personajes Así que Quiero que Que salga una serie En la cual esté él Me gustaría Que le den mucho protagonismo Aunque ya Eso es un tema aparte Mira Para los que leemos cómics Es bastante común Que compartan el universo Y a lo mejor No se ven nunca O se ven muy pocas veces De hecho Es un tema recurrente En los cómics Que a lo mejor Alguien quiere llamar A los Vengadores Porque tienen un problema Y están ocupados Y tiene sentido Igual que estén ocupados Tiendo en cuenta El mundo en el que viven Y siendo lo que son Así que No veo ningún problema En que compartan El universo Lo más probable Es que Lo que ocurra En las películas Va a repercutir O al menos Va a ser mencionado En The Defenders Pero nunca jamás Creo que va a pasar Algo que Daredevil Haga algo tan importante Que después Va a repercutir En las películas O sea Eso sería Sería un absurdo Sí O sea Particularmente a mí El hecho de hacer Esta serie de televisión Me parece una buena idea El problema que le sigo viendo Es que Netflix Es una compañía Que por supuesto Tiene plata Y las pocas cosas Que ha hecho hasta ahora En televisión Han sido buenas Pero no sé Si tienen plata Para hacer Este tipo de series Y encima Cuatro a la vez Si por ejemplo El canal Sci-Fi Estuviera a cargo de esto Yo te tendría Un poquito más de esperanza Porque al ver las cosas Que hicieron hace Cuatro o cinco años Yo no sé si vos viste Bar de Star Galáctica No me gustan las cosas Que hace el Sci-Fi Channel Así que Yo no veo todo Pero refiriéndome Específicamente A Bar de Star Galáctica Los efectos Que tenía Esa serie de televisión Es mil veces superior Al menos al 90% De las películas Que se están viendo En los cines ahora Digo están a la altura De por ejemplo Ender's Game Así de buenos Son los efectos De esa serie de televisión Y eso te estoy hablando Hace cuatro o cinco años O sea que Ahí yo le vería Esperanza De que los efectos Que realmente amerita Esta serie de televisión Si era mejor Y por ejemplo El día de hoy Ace and Jojio Está en un mucho mejor canal Que Sci-Fi Y que Netflix juntos Que es ABC Que es un canal de aire De Estados Unidos Que supuestamente Tienen toda la plata Y por los pocos capítulos Que he visto No es que tengan Un valor de producción Tan extraordinario Digo más allá de Por ejemplo Los escenarios Que esos escenarios Se gastan la plata Una vez Y ya quedan hechos Y ya la tienen De ahora y para siempre Pero los efectos especiales Específicos Para cada uno De los capítulos Como que realmente No funcionan A mi parecer Además De que también Veo bastante improbable Que una cosa Si haga en una serie De televisión Y después sea nombrada En una película O tenga Más allá de una broma No creo que pueda hacerse Porque hasta el día de hoy Yo no miro Bations of Giles Pero hasta donde sé No es que haya pasado Nada extraordinario Que sea Conocimiento pop De todo el mundo De que pasó algo ahí Y eso puede tener repercusión En las películas Aunque también Se puede decir lo mismo De las películas Porque hasta Creo que el mejor ejemplo De eso Es la vuelta de Thor Que supuestamente Después de su película No podía volver Y apareció medio de la nada En dos Avengers Por más que eso sea discutible Supuestamente Te molesta mucho Sí Hay una aplicación Vos sabés que Thor Se está convirtiendo Después de la película Thor Creo que ya Le voy a empezar a odiar Sí, sí Me di cuenta Siempre que sale el tema De que si es un chill O de Avengers Tenés que mencionarlo De Thor Sí, sí Ya me está cayendo mal Le tengo envidia Porque está demasiado lindo Yo creo Me saca toda la mujer Sí Ah, no seas así Envidio Sí, hablando de televisión También tenemos dos cosas Que vamos a comentar juntos Ya que este es un programa De cine No de televisión Pero también es una ficción De cómics Porque se ha dado a conocer Primero La primera foto Del nuevo traje De Flash O sea que por el caso De que no sabían Se va a lanzar Una serie De este personaje Que aparentemente Podría estar En forma paralela A la que el día de hoy Sale la de Flecha Verde Por lo menos Va a estar en el mismo canal Y aparentemente Compartiendo el mismo universo A la vez De que también Se dio el anuncio De que se va a hacer Una miniserie De 13 capítulos De la serie Jigos Para tratar de volver Con esto Eventualmente A series regulares De 20 y pico de capítulos Cosa que hasta ahora Es simplemente una prueba Empezando con esta Media temporada ¿Qué te parece En estas cosas? Bueno Lo del traje de Flash Me gustó O sea Si bien no se vio mucho Pero Me gustó O sea Realmente Cuando te lo pones a pensar No hay muchas cosas Que se puede hacer Con el traje de Flash Para mejorarlo Así que Como lo hicieron ahora Realmente me parece Que está bien Yo pensaba Lo que hubiera sido lindo Que a lo mejor Las No Los rayos Salgan para afuera Como en el cómic Pero después me puse a pensar Que Si eso llega a pasar Y después resulta Que en algún momento De la serie Está doblada O algo por el estilo Se va a sentir Se va a sentir muy mal Así que no Es preferible que hagan Que simplemente Este pegado ahí Con respecto A héroes Lo detesto Odio ese programa O sea No por las razones obvias O sea La razón obvia Que todo el mundo Te puede decir Eso es una copia Descarada De los X-Men Pero No De hecho Me gustó la primera temporada Pero fue después De la primera temporada Ya segunda Tercera Cuarta Cada vez se puso Meor Y la idea De que intenten Revivirlo Así sea Con personajes distintos Pero en el mismo universo Realmente me da Me da la sensación De que ya no saben Qué hacer Estos tipos Si quieren Héroes en su momento Fue popular Postregámonos de nuevo No Nadie quiere ver a héroes Nadie se quejó Cuando cancelaron Al programa Nadie lo extraña No me gusta que vuelva La idea es Es horrible Yo tengo dos opiniones Diferentes con esto Primero La parte de Flash Viendo este pedacito De disfraz Que se ve Que realmente No es muy grande En lo que tiene que ver Con la textura Me parece una copia Al traje de Terdevil Es prácticamente igual El mismo color La misma forma Supuestamente la persona Que está haciendo este traje Ha ganado No sé cuántos Oscar O por lo menos Tuvo varias nominaciones Está haciendo ahora El de Superman Ni el de Batman Ni el de Batman Ni la Mujer Maravilla Pero a mí este no me gustó Por lo menos que se ve Y aparte la parte De las orejas Que decís vos Ese pin que le pusieron En la oreja Es muy parecido Al dibujo que le pusieron Al Capitán América También De que tendría que tener Que tendría que tener Esos cositos que se le salen O sea que eso también Casi una copia Pero es más heroinámico Igual cuando te lo pones A pensar Que esté pegado al traje A la idea De que te salga para afuera Así que No pero lo que se ve ahí No está tan pegado O sea es como un pin Por lo que veo No es que esté pegado Completamente Sino que Tiene una parte Despegada O sea que eso Si se podría levantar Por lo menos Se podría levantar Mucho más Que esos rayos Que iban para atrás Que estaban pegados Pero que Que iban tipo visera Habrá que ver Cómo lo terminan haciendo Bueno supuestamente No sé lo definitivo Y en lo que tiene que ver Con E-Boss También Comparto contigo Para mí la primera temporada Fue espectacular Tal vez una de las mejores Temporadas de todos los tiempos En televisión Pero justamente Hace unos días Terminé escuchando Una entrevista Que le hicieron a Zachary V Que ahí era Skylar Y también mucha gente Lo va a conocer O mucha más gente Lo va a conocer Por ser el Spock De la película De las nuevas Star Trek Y ahí él decía Que el problema que tuvieron Cosa que yo nunca había Juntado el 1 más 1 Era que cuando empezaron A escribir La segunda temporada Fue cuando se dio Aquella famosa huelga De escritores Que hubo en Estados Unidos Que creo que estuvieron Más de 6 meses Tratando de Así con un paro total Para que le diera más plata Cosa que terminaron Consiguiendo Pero la cosa Es que eso Terminó jodiendo la serie Y por eso La segunda temporada Fue tan mala Yo me acuerdo Que la empecé a mirar Y yo creo que miré 3, 4, 5 capítulos Y me aburrí Y después terminé mirando Al menos 3 capítulos más Simplemente por una tipa Que también tenía Como los poderes de Flash Que iba súper rápido Pero esa rubiesita Me encantaba Y simplemente por verla Ella Yo seguí mirando 3 capítulos Que no tendría Haber seguido mirando Pero eventualmente Me terminó ya Superando lo malo que era Y por más que creo Que es una buena idea El hecho de que vuelvan Y ojalá que vuelvan De la misma forma Que empezaron Porque debe ser así Va a ser un éxito Total Si tuviera que elegir Entre que tuviera éxito Y tuviera éxito 24 Que también está tratando Esta misma fórmula De 13 capítulos De miniserie Para ver si pueden Alcanzar una temporada Entera Para mí 24 Ha sido mucho mejor Todas las temporadas Me gustaron Y fue una lástima Que lo hubieran cancelado Pero definitivamente También Si pudiera elegir Ojalá que las dos Tengan mucha Pero mucha suerte Con respecto a la huelga De escritores Es que tiene mucho sentido Lo que decir No, yo me acuerdo Que yo había oído La noticia De que estaba la huelga De escritores Durante la segunda temporada De Héroes Yo creo que el director Le dijo a los actores Ok, cada uno Escriba la historia De su personaje Después el editor Junta todo Y a rodar O sea, para mí Eso fue lo que ocurrió No, no hay otra forma De explicarlo O sea, hay personajes Que mueren Que no tendrían que haber muerto Y personajes que viven Que no tendrían que haber vivido Los personajes Simplemente no saben Qué hacer La mayoría del tiempo Hay cosas que se plantean En la historia Que dicen Esto es muy importante Y en el episodio Que sigue se olvida Así que sí Sí, se nota Que no fueron escritores Los que hicieron En esos episodios Porque Dios Fue una vergüenza Tío, pero también hay que tomar en cuenta Que todas las malas películas De esa época Si fueron malas Le echaron la culpa A la huelga de escritores Para mí el mejor ejemplo De esto es Transformer 2 Que supuestamente Era una terrible película De efectos especiales No, no fue por eso Claro, digo Pero al día de hoy Michael Bates Y las otras Transformers Que les puso O sea A mí la 3 me gustó bastante A mí la 1 no me gustó Por más que sea La preferida de todo el mundo Te gustó la 3 Me gustó la 3 La 1 no me gustó La 3 La 4 yo creo que va a ser Bastante mala Por lo que estoy viendo Ahora en los trailers No, la 10 La 3 Pero la 3 me gustó la 3 Pero la 3 me gustó bastante O capaz que estaba tan decepcionado Con la 2 y la 1 Que esto fue una mejora Pero creo que la cuela de escritores No tuvo mucho que ver En la 2 tampoco La 3 es la de los robots ángeles O esa era la 4 Creo que es la 3 ¿No? Creo que es esa Sinceramente no sé No, perdón Esa es la 2 La 3 es que él se va a trabajar Y Megan Fox no está La que no estaba Megan Fox La de la rubia Ah, me parece que sí Que tenés razón Sí, sí, sí Sí, no, no sé Me gustaron tan poco Que ahí está la respuesta De The Rock of the Table Siendo la 3 mejor Y que no me acuerdo de nada No es una muy buena noticia No Sí, la última que nos quedamos Sin tiempo Se ha dejado saber Que uno de los problemas Que está teniendo La película de Deadpool Que yo creo que hace ya 4 o 5 años Está en veremos Es que aparentemente Disney está tratando De que la película No salga Porque de la única manera Que la harían Es para Mayores de 18 años Y ellos Todos sus productos Lo quieren como mucho Para mayores de 13 Y este sería el motivo Por el cual Hasta ahora Por más rumores Y empezadas en falso Nadie ha podido Echarla adelante ¿Crees que esto sea así? O en realidad Es una excusa De los productores Que no pueden juntar la plata O las ganas de hacerlo Mirá Sería posible O sea Teniendo en cuenta Lo que es Deadpool Yo creo que Puede ser que No quieran No quieran sacar Una película de él Pero si lo van a hacer Que sea De menores de 13 años Para arriba Realmente no le va a gustar A nadie O sea Que se animen Y que hagan la película De Deadpool Como tiene que ser Si no que ni se molesten O sea Si no van a estar Desperdiciando dinero Sería una pena Que hagan una película De Deadpool Y que termine Y que termine siendo La basura Que seguramente Va a terminar siendo O sea No puedes hacer Un personaje como Deadpool Si la llegué a hacer así Va a ser un caso Muy parecido A lo que pasó Con Spawn Por ejemplo Lo que pasa es que Deadpool Es un mercenario Que está completamente loco Y los cómics De él Si bien Tiene mucho humor Pero es absurdamente sanguinario Tiene Tiene bastantes escenas De sexo O al menos Muy sexuales Digamos Así que No podés hacerlo Al personaje De esa forma O sea Spawn Si bien O sea Es un tipo que sale Al infierno Y empieza a matar gente Lo podés hacer Censurando mucho La violencia Pero el concepto Puede llegar a funcionar De todas formas En cambio Deadpool No veo como funciona El concepto O sea Tendrían que Crear un personaje Básicamente Completamente nuevo Al que llamen Deadpool No podría seguir siendo Exactamente lo mismo Con la misma historia Bueno A mi parecer El problema Es que tengan que hacer Una película Para mayores de 18 años Pero en realidad Creo que va Más allá de eso Porque al día de hoy No solamente Las películas Hacen plata O por lo menos Este tipo de películas Hacen plata A la hora de vender entradas Sino también Con todos los productos Relacionados para esto Hay que acordarse Que los Vengadores No solamente Te venden La entrada al cine El DVD Y capaz que La bajada legal Para ver la película Sino también El casco Los guantes El escudo Y todo eso Y eso por lo general Termina siendo 5 o 6 veces más plata Que el resto De lo que puedan vender Por otros lados Y sinceramente Creo que eso sí Puede llegar a joder No sé si la imagen Pero la forma En que se comercializa Este tipo de productos Por parte de Disney Que es la que tiene hasta Tiendas en todo el mundo Especializadas en esto A la vez De que También Es posible Vender ese tipo De productos Haciendo una película Para mayores de 18 años Que es por ejemplo Lo que pasó Con las películas De Terminator Yo tengo una colección De muñequitos De Terminator 2 Que no son muñequitos Sino lo que se llaman Coleccionables Que son muchos más caros Y se ven mucho más lindos Y son un poquito más grandes Pero lo malo de eso Es que capaz que gastamos Son muñecos Perdón ¿Son qué? Son muñecos Claro digo Pero vos gastas capaz Que mucha plata en eso Y la ganancia Al vender uno de esos Es mucho mayor Pero si vos lo vendes De la otra manera Cada enemito Que vaya a comprar leche Con la madre del supermercado Va a pasar por ahí Y lo va a querer comprar Entonces Digo En la cantidad Es mucho más grande Y yo creo que eso Puede ser Una joda Para el modelo Que tiene para vender Merchandising Disney Pero Lo que a mi se me había ocurrido Es lo que creo Que casi hacen Con la última película De Wolverine Vos no sé si te acordás Pero habían dicho Que iban a sacar Dos versiones Una para mayores de 13 Y una para mayores de 18 años Y al final eso no pasó No he visto todavía Todos los extras Del Blu-ray De esa película Pero sé que hay Más partes En donde son violentas Que creo que eso Es lo que tuvieron que haber cortado Para cambiar la calificación Pero sinceramente Creo que esta película De Deadpool Sería espectacular Para tratar este modelo Yo sé que es muy posible Que sobre todo En Estados Unidos Los niños compran La entrada Para ver La versión De mayores de 13 Y vayan a ver La de mayores de 18 Y como los estudios Lo único que tienen Para medir esto Es la venta de entradas De todas formas Van a pensar Que la de 13 Es la que Les conviene Más hacer Pero definitivamente Creo que para los mayores Sería mucho mejor Tendré esta opción A la vez De que también Sería un excelente modelo Para crear E imitar En el futuro Porque creo Que a todos los fans Nos encantaría Tener la opción De ir a ver Esto mismo Para adultos Y para niños Así estamos Todos contentos Si es un tema De juguetes Realmente no veo Sacando la serie De muñecas De las prostitutas Con las que está Deadpool Y que lo compren Los niños Así que Puede tener mucho Que ver eso Te doy toda la razón Pero no me joda Las Barbies de hoy No es que se vistan Como monjas Digo ¿Cuál es la diferencia Entre el prostituta Y la muñeca de Barbie Con la ropita que usan? Es que solamente Está muy 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 implícito No es explícito Entonces Mientras haya algo De hipocresía Está bien La única diferencia Es que esas muñecas Vengan con un vibrador O sea Después es exactamente La misma muñeca No La muñeca es un vibrador ¿Cómo es? Si es Pochoclo Muchas gracias como siempre Y por favor Vamos a recordar a la gente ¿Cómo puede hacer Para encontrar Todas sus casas A ver donde las llamamos? Como siempre Nada más Tienen que poner Pochoclo en 3D O Pochoclo en 2D Todo junto En el buscador de YouTube Y ahí van a ver mi canal Que es donde está Todo mi material Exacto Muchísimas gracias como siempre Y vos No te muevas de ahí Que después de la pausa Volvemos con Jorge Gatti Y el comentario De la segunda parte de 300 Chao Chao Este verano No te pierdas el Summer Off De Zellman Descuentos de hasta un 50% Y si buscas camisas Bermudas Shorts Pantalones Remeras Sweaters Saco Sport Y mucho más Te lo llevas con un 2x1 Si Pagas una prenda Y te llevas 2 Una oportunidad única Encontranos en todos los locales de Montevideo Portones y Punta Carreta Shopping Andes Esquina Colonia Y en Punta del Este 31 y Gorlero Y Punta Shopping Zellman Lleva lo que va con vos Proyectos de calidad cultural En todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas trabajando juntos Invertir en cultura Tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural Tiene un 100% de beneficios 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 Presentado por A Punto Parrilla En Pedro Campo de 1449 Donde el buen comer tiene lugar Bienvenidos a La Sobremesa En una semana en donde vamos a comentar La secuela de 300 Que en este caso no tiene al guerrero Leonidas Pero si al crítico Gatti Que está medio en la familia de los felinos grandes Que tiene miedo No soy el león, menos soy el gatito Pero bueno, me fue mejor Vos sos el tigre de la crítica Todavía no me cortaron la cabeza Que me vine a enterar en esta que al otro si A Leonidas Si, bueno y también al que le da el beso Yo creo que es lo más impresionante de la película Yo no se vos pero De esta película yo salí enamorado Si, si me gustó mucho, ya la vamos a comentar Que salí enamorado de la Eva Green Uff, tienen que ir a ver esa película O sea, definitivamente Hace tiempo que no hay por lo menos una escena De sexo tan buena como esta Y si no es la mejor escena de sexo de todos los tiempos Le anda pegando cerca Si Pero me encantó Quedó entusiasmado ahí Con esa escena de enemigos teniendo sexo Porque en definitiva son los enemigos Es más, no la llegamos a ver en 3D Y tuvo suerte Porque si no Eva Green al día de hoy Estaba embarazada en 3D Pero me encantó Solo por eso se la voy a recomendar Si, pero antes de pasar a eso Que le vamos a comentar Como siempre Le recordamos que estamos acá En Apunto Parrilla En donde hoy justamente tenemos parrillada Nos tocaron dos cosas Salida de las bracitas Así que vamos a ver que estamos comiendo Dale Vamos En esta oportunidad Estamos degustando Chinchulines a la parrilla Y vacío agridulce Con milhoja de verduras grilladas Le recordamos Que Apunto Parrilla Está ubicado en Pedro Campbell 1449 de Esquina Palmar En donde siempre lo van a tratar de primera Y en el caso de que quieran saber Toda la información del lugar No solamente en lo que tiene que ver con el menú Sino también la locación Y en especial sus especialidades Que tienen siempre la paella 2x1 Todos los jueves Tienen que ir a www.a.parrilla.com.uy Y después se pasan por acá Que encima de todo eso Van a tener una atención espectacular ¿Arrancamos con la película? Por favor, contanos a qué se trata Esta vez son más de 300 Aclaro por las dudas Porque si no van a ir a contar soldados Esto viene como secuela de 300 En donde nos contaban aquella historia En donde un reducido ejército Al mando de Leonidas Los espartanos Intentaban evitar el paso del ejército persa ¿Cómo hacían? Bueno, la estrategia era Ocupar todo lo que era Un pasaje muy angosto Entonces por más que los otros Eran un millón de soldados Ellos con 300 Iban a intentar detenerlos Una locura Un imposible Pero que dieron una gran batalla Aguantaron bastante Aguantaron bastante Lo que marcó aquella película Fue una estética diferente En lo que significaba Las escenas de acción Esta película repite Esas escenas de acción Repite esa estética No tiene la sorpresa Que lo tuvo en 300 Pero le da un vuelo superior Porque se va al mar Hay luchas en barcos Hay más gente en escena Hay peleas mucho Mucho más potentes Desde el punto de vista De la cantidad de soldados Que se enfrentan Ejércitos más numerosos Yo creo que el gancho Es esto de la batalla naval Es una cosa que no se había visto No se había visto Yo me acuerdo que por ejemplo La última vez que vi algo Parecido a esto Fue en Troya Que no sé si te acordás El primer trailer que salía O sea vos veías como un barquito Que venía un barco grande En el agua Y se empezaba a abrir El plano Y era Pero todo Y realmente es impresionante Pero digo A la hora de ver la película Eso no se vio Y esto era como la primera oportunidad Que teníamos Después de las películas de piratas De hace mil años Que había una batalla naval Y creo que cumplieron con Grecia Si, si cumplen muy bien Además nosotros La vimos en lo que fue La función de prensa Y no la vimos en 3D Vamos a ser honestos con ustedes Pero ya uno más o menos Tiene experiencia Había muchas escenas Jugadas en 3D No, no En dos detes Salpicaba la sangre Exactamente Nos fuimos casi Íbamos de blanco Salimos de rojo Pero Y esto es un tema Para tener en cuenta ¿Es una película Extremadamente violenta? Bueno Bueno Vamos por partes Está con formato de videojuego Para un adulto Las escenas Uno ve sangre Pero ya sabe Que esto es un lenguaje Cinematográfico No te va a asustar No hay nada Que te impresione El tema es para los niños ¿Qué hago con un niño De 10, 11, 12 años? No, hasta más Digo Esto no tiene violencia Sino también sexo Claro ¿Qué hago con esa edad? Bueno Si bien están muy acostumbrados A los videojuegos Y bueno A criterio de cada padre Yo qué sé Esto es casi Casi que pierde la humanidad No es una batalla No es una pelea Entre dos personas Porque está tan exagerado El efecto Que a mí me gusta Cuando digo exagerado No la estoy criticando Me divierte ver películas Porque la estética Es buena Y cada tanto Quiero ver una película Al estilo Matrix A mí me gustaban Las peleas de Matrix Uno se podría estar preguntando Hasta el día de hoy ¿Por qué en un mundo En donde estaba peleando Con una computadora Los que peleaban adentro Hacían karate ¿Por qué resolvían karate? Claro, pero lo gracioso de eso Es que en The Matrix Nunca hubo sangre No, no había sangre Acá agunda Abunda, abunda Y la muestra Hay escenas que son Pero bueno, está bien Es el morbo que planteaba En la película Lo habían planteado en 300 Lo que me gustó también Es que esta historia Se cuenta casi al mismo tiempo En realidad Está bien narrada Porque todo ocurre Al mismo tiempo De lo que ocurrió En la película pasada Es decir Hay un tiempo real En donde Leonidas Todavía está vivo En donde Leonidas Todavía está peleando Y en donde los persas Invaden O intentan atacar Porque ahora A quien van a atacar Es a Atenas Todavía tiene la esperanza De que los espartanos ayuden ¿No? En contar el final Ni mucho menos Cena Pero hay una alianza Que se va dando Al mismo tiempo Que está perdiendo Leonidas Su batalla Contra los persas Me gustó esa historia Porque no es Como que terminó Una batalla Y ahora viene otra No, esto ocurre Al mismo tiempo Y me gustó El lenguaje Que utilizaron Y aparte No pasa exactamente Al mismo tiempo Sino que pasa antes Porque se cuentan Los orígenes Del rey Con el que está peleando Leonidas Y se cuenta El después De que termina La batalla De él O sea Tiene como un Abarca más tiempo Claro, exactamente Esto bueno Obviamente tiene mucho De vuelo artístico Juego literal Es decir Los personajes Estos son casi Superhéroes En algún caso Uno los ve pelear Y se imagina Que murieron 18 veces En una batalla real Antes de que pasara Lo que pasa allí Pero está al servicio Del entretenimiento Y me parece Que es una propuesta Que sirve En estos viajes En estos viajes del tiempo Hace un poquito Vimos Pivo de Sherman Exactamente En donde también Andaban por la antigüedad Una buena película Para los más chicos Así como decíamos Que esta película Quizás para los de 12 13 14 años O bueno Ni caldara 10 para abajo Yo diría que no lo lleven Pero en esa franja Intermedia Pivo de Sherman Al contrario Vale Capaz que pueden ir Todas las familias Al cine Los chicos entran Al Pivo de Sherman Y los grandes acá Exacto Porque ahí complementa Y también tenés Un paseo por la historia Los vínculos de estas dos Es que los dos Hacen un paseo por la historia Ah bueno Y como digo eso Digo que Pivo de Sherman También es para grandes No es que Es exclusivo para chicos Como otras películas Digo es una película Que perfectamente Se puede preguntar Pero digo Esta no puede ser para chicos Por eso digo que es Esta yo les aconsejo Que bueno Hay niños y niños Hay algunos chicos Que están acostumbrados Que van a ver películas de terror Cada uno ejerce su patria potestad O como quiere Sabemos que en el Uruguay La medición de edad Que se le pone La calificación de edad No es obligatoria Sino que es una sugerencia Si vos con un adulto Podés entrar en una película Es no 15 o no 18 Igual podrías entrar Con un niño más chico Pero bueno Eso va a criterio De quien acompañe Me gustó Bien relatada Con mucha acción Volvemos a lo que es 300 El nacimiento de un imperio Me gustó mucho Este Creo que cada tanto Nos viene bien En estas películas En donde uno Lo que va a ver Es la acción en el cine No le busquemos La parte histórica Si el relato es fiel A lo que ocurrió Si la invasión persa Ocurrió de esa manera Si hubo detalles Porque si nos ponemos A estudiar la historia Probablemente tenga Muchos baches Si, no, claro O sea, esto no es que esté basado Tampoco en la historia Sino que está basado En los cómics Que hicieron la historia O sea, originalmente Frank Miller hizo El cómic 300 En donde Creo que la La forma en que traducen El cómic a la película Es prácticamente Cuadro por cuadro Y está muy Pero muy bien hecho Yo en realidad En un primer momento La original me encantó Y yo cuando fui al cine Me esperaba Casi lo mismo Que se vio en Sin City Que también es de Frank Miller Pero en colores Y realmente esto fue Aún más impresionante Que Sin City Que ya es impresionante Sin City Tiene otra historia No, pero visualmente hablando Ah, visualmente Sí, sí, sí Sin City me parece que Es una historia más inteligente Que esta Esta es una historia muy lineal Esta es una historia De batallas, batallas, batallas Y más batallas Pero yo creo que eso Es hasta una cosa Que va a su favor Yo por ejemplo Viendo esta Me parece una seguidiza De batalla naval Batalla naval Que le viene un ejército Le viene otro Y pensándolo bien La de 300 Es exactamente lo mismo Esos están en un lugar rico Y como que le vienen En la primera No lo noté tanto Y acá capaz que Porque ya lo había visto Y encima se repite De nuevo acá No me resultó pesado Pero Digo Es más de lo mismo Es una variante muy chica Y hay cosas que Dentro de estas batallas Que supuestamente Son tan inteligentes A la hora de planearlas No es que te he tan bien explicado Y digo Hasta por qué No podía conseguir Un general La tipo esta Yo no lo entendí Bueno, suponé Que ella era la general Digo, pero no Ella iba Agarraba a los generales Lo que no Si, no cuentes mucho Porque no le vamos a decir Quien gana Usted quiere saber Quien gana Ganan los persas Ganan los de Atenas Ganan, aparecen los de Esparta No le vamos a decir Y no lean un libro de historia Tampoco No vale, no vale Bueno, por eso le digo La historia puede estar Un poquito distinta Contada Bueno, es una película Que es para eso Entretenimiento 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 Si tienen unos pesitos Que acá no somos Muy de recomendar el 3D Es más, yo la voy a volver a ver Yo no recomiendo el 3D Porque no lo vi Pero yo creo que Pero me genera esa sensación De que vale la pena Hay cosas que perdí Sí Hay cosas que Yo estoy seguro Que hay cosas que perdí en 3D Y también estoy seguro Que si lo hubiera visto en 3D Le hubiera dado Un punto más Un punto menos Porque creo que Tiene tanta importancia Ese elemento dentro de la película Que te puede hacer cambiar Una cosa para atrás Para adelante Exactamente Bueno, yo voy a hacer como siempre Quienes que ir a la calificación Ya la cuento le ponemos Voy a hablar de esta película No como una evaluación En general Comparada con cualquier tipo De género No la voy a comparar Ni con drama Ni con comedia La voy a comparar Con específicamente Las películas que son De acción y entretenimiento Esa que yo me siento En la butaca Dejé el cerebro en la puerta Y dije Bueno, a ver Que va a pasar en la pantalla No la voy a analizar Con ese preámbulo que hago Esta película es un 8 8 para arriba 8, 8 para arriba A mí me gustó Pero le voy a dar un 6 Como digo Capaz que si lo hubiera visto En 3D Y el 3D termina siendo Una buena experiencia Le daba un 7 Si me hubiera defraudado Capaz que le daba un 5 Tal vez el mayor problema Que tiene esta película Es que es inevitable El compararla con 300 La original Bueno Y esta no es tan buena Como esa Pero lo bueno que tiene Es que cuando yo sentí Por primera vez Que iban a hacer esta secuela No le tenía ninguna esperanza Es más O sea Hasta el día de hoy No entiendo Esto está basado En la secuela del cómic Que hicieron Que se llama Cersei Que cuenta Esta historia En parte Aparentemente Porque por algún motivo El cómic No lo han editado todavía Lo tienen guardado No sé por qué Y si no lo lanzan ahora ¿Cuándo lo van a lanzar? Yo siempre tengo La joda Que cuando leí originalmente El cómic El de 300 Siempre viene en hojas dobles Y yo nunca pude leer ese cómic Porque yo lo leo En esta pantallita Y tengo que estar Moviendo así Para todos lados Y asumo que O sea Pero La cosa con esta secuela De la única forma Que explico que no lo editaron Es que los comienzos De Cersei Son muy diferentes Porque acá es medio mágico Medio bobo Es una cosa Que no me ha gustado mucho Está como endiosado En esta historia Es casi un dios Claudio Pero la forma En que se convierte No me gustó demasiado Yo te vuelvo a decirlo Vos la analizaste Con muchos más aspectos Yo dije Sentado en la butaca Viendo la película Considerando que es una película Para dejar el cerebro a la puerta Que me propongan entretenimiento Acción y acción No cometieron el error típico De tenerme cuatro horas Hablando Para una pelea No demoraron En entrar en batalla Es decir Llegué al cine Me senté en la butaca Y la película me propone De principio a fin Lo que yo fui a ver Batallas, peleas Buenas imágenes Una técnica de mostrar la pelea Reiterada En eso si coincido contigo Que es lo que No la hace excelente La hace una muy buena película Pero más allá de eso Estéticamente Para lo que es Me conformó muchísimo Me pasa como con Dred En su momento Que yo fui a ver una película Y dije Bueno para acción Esto es un ocho y pico Un nueve Me conformó Como Robocop Que también es un ocho Un ocho y pico ¿Por qué? Porque es el juego ese Estoy esperando que me muestres Eso Claro Si me la analizás Con muchos otros aspectos Ya te dije Que el video Pero yo puedo analizar A Robocop Con todos esos otros aspectos Y es superior a esta Ah bueno Si en ese aspecto Si si Es mejor película que esta Para entretenimiento De lo que hay en cartelera Hoy yo no creo Que defraude Al que va a buscar eso No te vas a aburrir Se te va a pasar volando Llévate una Toallita Para secarte la sangre Y te reto Si sos hombre Te reto Que no te enamores de Bagrín Claro Es espectacular Si sos impresionable No vayas Y a ver que tan impresionable sos Pa' Castillo Che nos despedimos acá Como siempre A Punto Parrilla Que les recordamos Que están ubicados En Pedro Campbell 1449 Esquina Palmar En caso de que quieran saber Más información Del menú La locación Y todo eso Pueden irse a www.a.parrilla.com.v Y antes o después del cine Se pueden pasar por acá A disfrutar de aparte De la muy buena comida La excelente atención Jorge Muchísimas gracias como siempre Hasta dentro de 7 días Se da la semana que viene Y vos no te muevas de ahí Que ya volvemos con el último bloque Este verano No te pierdas el Summer Off De Selman Descuentos de hasta un 50% Y si buscas camisas Bermudas Shorts Pantalones Remeras Suéter Saco Sport Y mucho más Te los llevas con un 2x1 Si, pagas una prenda Y te llevas dos Una oportunidad única Encontranos en todos los locales de Montevideo Portones y Punta Carreta Shopping Andes Esquina Colonia Y en Punta del Este 31 y Gorlero Y Punta Shopping Selman Lleva lo que va con vos Proyectos de calidad cultural En todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas trabajando juntos Invertir en cultura Tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural Último bloque del programa Que como todo el resto Es presentado por Julio Selman Y les cuento que si viene con todo este año Porque no solo está listando su próxima campaña Sino que esta viene con muchas novedades Entre ellas Nuevo logo Que esperamos que le podamos mostrar la semana que viene En forma oficial Pero lo que si pueden aprovechar ahora mismo es su 2x1 en casi toda su colección 2014 Con ofertas en camisas, cinturones, pantalones, trajes y hasta corbatas De las que me compré dos esta semana Y vamos a ver cuando tenga la posibilidad de usarla Y si querés que te salga aún más barato Puedes pasarte por nuestro grupo de Facebook Facebook.com.algorosito.tv Porque esta como todas las semanas Julio Selman les va a estar regalando Un vale de compra de 500 pesos Para comprarte lo que quieras En cualquiera de sus 6 locaciones de Montevideo y Punta del Este Y junto a eso También van a poder encontrar el sorteo De dos entradas dobles Para ver Heredero del Diablo Gentileza de la gente de la iCinema Y dos dobles para la segunda parte del 300 Gracias a la gente de Dispel Y para ganártelas Todo lo que tenés que hacer Es ir a facebook.com.algorosito.tv Y compartir la foto del premio que quieras ganarte en tu muro Y ya que estás ahí Aprovechá a darle un me gusta al grupo Así estás enterado de cuando lanzamos nuestros próximos sorteos Porque si no te ganas algo esta semana Siempre hay revancha la que viene Así llegamos al final Muchísimas gracias por habernos acompañado Acuérdense de ir a nuestro grupo de facebook Para participar en todos nuestros sorteos Y a los medios de nuestros colaboradores y oficiantes Para que los apoyen De la misma forma que lo hacen con nosotros Será hasta dentro de 7 días Que Dios me los bendiga Y que tengas una semana De película ¡Gracias! 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 Este verano No te pierdas el Summer Off de Selman Descuentos de hasta un 50% Y si buscas camisas Bermudas Shorts Pantalones Remeras Sweaters Saco Sport Y mucho más Te los llevas con un 2x1 Si, pagas una prenda Y te llevas dos Una oportunidad única Encontranos en todos los locales de Montevideo Portones y Punta Carreta Shopping Andes Esquina Colonia Y en Punta del Este 31 y Gorlero Y Punta Shopping Selman Lleva lo que va con vos Proyectos de calidad cultural En todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas Trabajando juntos Invertir en cultura Tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural Tenta 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 ido